Un joven valiente sale a desafiar a la prensa tradicional que ha atacado a Andrés Manuel López Obrador durante años, incluso le pusieron un cerco mediático, lo difamaron, se burlaron de él, y ahora este joven defiende con justicia a los que estamos en redes sociales defendiendo a Andrés Manuel López Obrador. Y es que ahorita la prensa tradicional está tratando de destruir a los medios independientes que no cobran ni un solo peso para defender al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un gobierno legítimo donde la gente tiene puesta toda su esperanza. Esto es Quesadilla de Verdades. ¡Comenzamos! Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Hola, soy Miguel Torruco Garza. Los tiempos han cambiado. Las redes sociales son el acceso a la información. La llegada del presidente López Obrador fue posible en gran medida gracias al cambio tecnológico que sufre la industria en medios de comunicación en nuestro país. Durante mucho tiempo, solo cierto tipo de personas avaladas por el gobierno en turno tuvieron la oportunidad de difundir sus ideas en los medios convencionales. Esto permitió que durante décadas el gobierno pudiera ejercer un férreo control sobre la opinión pública en general. Recordemos que después del fraude electoral del 2006, la figura de López Obrador enfrentó un cerco mediático que solo fue posible evadir gracias al auge del Internet. Sin las benditas redes sociales y sin la participación activa de miles y millones de ciudadanos, el movimiento de López Obrador pudo haber quedado en el olvido y con él la esperanza de estos. Desde el 2006, los medios oficiales fueron perdiendo poco a poco su credibilidad por haber tenido un manejo bastante cuestionable y sesgado en el tema electoral. Conforme se hundieron los medios tradicionales, surgieron medios alternativos que han ido llenando esos huecos. Dentro de los medios alternativos, sin duda alguna, destacan el papel que han ejercido los llamados youtubers. Durante la pasada elección presidencial, vimos cómo algunos youtubers ejercieron un rol activo al poder llevar la discusión política a las redes sociales. Los youtubers tienen la gran virtud de saber transmitir la información en términos que pueda ser entendida por los ciudadanos en general. Cabe destacar que los youtubers son serios, tan serios que son amados por la comunidad de internautas. Además, que la mayoría de los youtubers conocen la situación del país de primera mano. Son como un tipo de embajadores modernos, pues mediante la tecnología difunden y dan a conocer los sentimientos de la nación. Por esta razón, no es de extrañarse que gran parte de los youtubers con credibilidad confiaron y confían en el proyecto de la Cuarta Transformación, la cual todos ellos son una parte sustancial. Eso sí, recordemos que la Cuarta Transformación no es solo un hombre. La Cuarta Transformación es un movimiento social de toda una nación. Antes y después del triunfo electoral del presidente López Obrador, los youtubers han acompañado las ideas y planes de la Cuarta Transformación, comunicando los errores y también los aciertos, pero sobre todo transmitiendo la verdad. ¿Es también un hecho inédito? Pues hemos visto cómo el gobierno del presidente López Obrador ha permitido el acceso a los youtubers a sus famosas conferencias mañaneras. Con esto, el gobierno de López Obrador demuestra un entendimiento sobre un cambio mediático y la evolución tecnológica que ocurre en nuestro país día con día. Además, los medios digitales contribuyen a contrarrestar la manipulación mediática de la información que día con día se debilita más. Es muy importante mencionar que las nuevas generaciones han dejado de ver la televisión y escuchar la radio. Las nuevas generaciones, especialmente los millennials, se informan día con día a través de las redes sociales. Felicito a estos caudillos modernos de la Cuarta Transformación, a estos youtubers que han invertido tiempo, esfuerzo y sobre todo gran corazón para transmitirle a México la verdad que está ocurriendo en nuestro país. Así que Campechaneando, Chapucero, Quesadilla de Verdad, Esnopal Times, 24 Noticias Juca, Servimat, Chapucero Today, Charro Político, Estadística Política, Defensor de la Verdad, Sin Censura y muchos otros youtubers. Quiero decirles que les admiro y como ciudadano les agradezco ese esfuerzo por transmitirle a México la verdad. Ustedes están rompiendo paradigmas. Ustedes están transmitiendo la verdad. Ustedes no le rinden cuentas a nadie más que a su propia libertad de expresión. No paren, no se detengan y mucho menos se rindan por las adversidades que puedan llegar a tener. Les invito a redoblar esfuerzos comunicando los aciertos y también los errores del gobierno para de esta forma seguir aportando de una manera plena a la Cuarta Transformación de México y sobre todo por el bien de nuestro país. Y recuerden, solamente la verdad nos hará libres. Los invito a darme su opinión en mis redes sociales. Muchas gracias. Dice este joven valiente que sin las benditas redes sociales y sin la participación de todos ustedes que están aquí viendo estos videos, están participando en Facebook, están en grupos de Facebook, están en Twitter, defendiendo la Cuarta Transformación. A todos, todos los que son simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador en redes sociales no habría podido ser este gran triunfo que él tuvo de manera aplastante sin las benditas redes sociales. Y el mismo López Obrador lo dice. No estoy diciendo que no hubiera ganado. Tal vez sí hubiera ganado, pero yo creo que no hubiera sido tan aplastante porque los medios tradicionales, por supuesto, estaban prestados a la guerra sucia en contra de López Obrador. Y gracias a que salía la gente en redes sociales a informarse, a desmentir toda la guerra sucia que la hacían en campaña, fue que muchos se convencieron del proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador para convertir a México en una potencia mundial. ¿Pero qué es lo que ha estado sucediendo? Pues este joven sale a defender a los youtubers, ciudadanos comunes y corrientes que salieron a dar su opinión y a defender a Andrés Manuel López Obrador a capa y espada. Pero lo más lamentable es que periodistas que han sido perseguidos por el régimen neoliberal corrupto como San Juana Martínez, la cual está ahora en los medios oficiales del gobierno en Notimex, para ser más precisos, es decir, ella es cercana a López Obrador, es cercana a los medios que van a cubrir a López Obrador por parte del gobierno. San Juana Martínez escribió en, sin embargo, una columna muy lamentable calumniándonos, difamándonos de manera increíble porque dice nada más en el primer párrafo ya está calumniándonos a todos. Los youtubers argumentan que sin ellos Andrés Manuel López Obrador no habría ganado las elecciones. Jamás hemos dicho eso. Por favor, sáquenme un tuit o sáquenme esa frase en un video donde yo diga, gracias a los youtubers, ganó Andrés Manuel López Obrador. No, jamás he dicho eso, ni el chapocero, ni campechaniando, ni Juca. Nadie. Entonces aquí ya nos está difamando San Juana Martínez. Es lamentable. Y dice, y ese argumento les vale para ahora exigir derechos bajo el razonamiento de benditas redes sociales. Nunca en la vida hemos dicho que nosotros somos las benditas redes sociales y siempre decimos que todos los que están, incluso el joven que les presenté en el video al principio, dice que todos los millones de ciudadanos que están en redes sociales valieron para que López Obrador ganase con tan aplastante triunfo. Jamás dijimos, no, no hubiera ganado. Yo estoy diciendo y argumentando que no hubiera ganado tan aplastantemente. O sea, no hubiera tenido tanta legitimidad porque había mucha gente que no estaba convencida y gracias a las redes sociales se convencieron. Y eso lo puedes ver en los comentarios de nuestros videos, en los comentarios de Twitter, en los comentarios de Facebook. Es que esta gente que ha estado en los medios tradicionales durante sexenios no se han dado cuenta del impacto que tienen las redes sociales, lamentablemente. Viven en un sexenio, viven en el pasado, no se quieren adaptar al presente, lamentablemente, ¿no? San Juana Martínez escribe cosas muy denesnables, detestables en contra de nosotros. Pero vamos a checar estas últimas dos párrafos. No lo vamos a leer todo porque ¿para qué estar viendo cosas ácidas? Bueno, dice, la presencia de youtubers de todo tipo en las mañaneras del presidente ha generado controversia particularmente por su protagonismo a la hora de preguntar cualquier cosa inimaginable. Nada más una persona ha preguntado, una youtuber, que es un calzolano, e hizo una pregunta súper buenísima. Otro youtuber que también podemos considerar youtuber es Vicente Serrano, pero es más periodista que youtuber, él lo dice, yo no lo digo. Sin embargo, yo le voy a decir que es youtuber. Si lo estás considerando también ahí San Juana Martínez, Vicente Serrano hizo preguntas estupendas, estupendas. Incluso hizo que Marcelo Obrard cubriera parte de una mañanera, una conferencia mañanera López Obrador, para firmar un compromiso con los migrantes mexicanos. ¿Qué otro periodista ha hecho eso? No recuerdo. Dice, los youtubers se han convertido en las estrellas de las conferencias matutinas del presidente sin control, ni mucho menos filtro alguno. Los youtubers entraron a Palacio Nacional y consideraron su cometido. Destacar a base de persistencia, cero vergüenza y mucho protagonismo. No es cierto, nos pusieron un montón de obstáculos para dejarnos entrar. ¡Un montón de obstáculos! Nadie nos dejó entrar sin filtro. Dice, claro que tuvimos filtros. Claro que tuvimos que llevar nuestros documentos que se nos pidieron. A mí en cuanto me pidieron, tienes que darme esto, lo di. Mientras no me lo pedían, no sabía yo. No me pedían los documentos necesarios. Entonces, yo no sabía qué hacer, no sabía que tenía que enviar algo para poder entrar a la mañanera. Una vez que me enteré, rápidamente el mismo día, lo hice todo. O sea, nos quieren difamar. Esto es lo más detestable que dice San Juana Martínez. A muchos de ellos no les interesa la información. Quieren el escándalo, el entretenimiento, el espectáculo. Su objetivo no es informar, es ganar seguidores. En serio, me estás sacando de onda esto que estoy escuchando. Está denigrando el trabajo que estamos haciendo aquí en nuestros canales. Es muy triste y muy inalentable lo que está haciendo San Juana Martínez. Es una periodista que fue perseguida en el pasado y ahora ella demerita el trabajo de personas que están tratando, que hacen un gran esfuerzo por informar y muchos se sienten identificados con nosotros porque conocemos de sus problemas. Venimos desde abajo, somos pueblo. No tenemos apellidos de abolengo, no somos ricos, no somos millonarios. O sea, San Juana Martínez, increíble, lamentable lo que has escrito sobre nosotros. Has perdido mi respeto, el respeto que te tenía. Ni modo. Y bien amigos y amigas, si les gustó este video denle like, suscríbanse al canal. Yo soy Isairo Ramírez, reporté para que se vean verdades. Y nos vemos en un próximo video.